Es que se para Espero que no brinque el video Lo vamos a cantar otra vez Si señor Como pasan los años Y viendo pruebas Sobre pruebas Jesús mismo nos lo dijo Que será muy necesario Pasar por luchas Y tormentas Es en medio De esas pruebas Que el enemigo Se levanta A susurrarte en el oído Que lo que Dios A ti te dijo No lo verás Que no le creas Pero como le vamos a responder Mi corazón Lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea Lo contrario Aunque mis fuerzas Se terminen Y mi alma Vos fallezca En mi Dios Esperaré Como pasan los años Viviendo pruebas Sobre prueba Jesús mismo Jesús mismo Nos lo dijo Que será Muy necesario Pasar por luchas Y tormentas Y tormentas En medio En medio De esas pruebas Lo sabe bien Aunque vea Aunque vea Lo contrario Aunque mis fuerzas Se terminen Y mi alma Vos fallezca En mi Dios Esperaré Mantén tu fe Mantén tu fe Hombre Mantén tu fe Mantén tu fe Porque sin fe Es imposible Agravar al Señor ¡Qué lindo! Levanta 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 La voz Únete a mí En este canto Mi corazón Lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea Lo contrario La ira La ira La ira Aunque mis fuerzas Se terminen Mi alma Vos fallezca Mi Dios Esperaré Vamos a esperar En el Señor Dios te bendiga Y que tengas Un hermoso día Día lleno Inundado De la presencia Del Señor